Aún tengo el aroma de tu perfume Y este amor que crece más y más Me muero por tenerte entre mis brazos Te extraño cada día al despertar Ocupas en mi mente un cien por ciento Te has vuelto mi mayor necesidad Tú alteras mi corazón, mis sentidos Te amo, ya no lo puedo callar De pronto apareciste con un cero Como un regalo la lluvia en enero Llegaste del cielo a decirte quiero A cambiar mi amor tan limosnero Te amo y sé que tú sientes lo mismo Me pierdo con tu amor y tu cariño Te amo y sé que tú sientes lo mismo Mi amor, me pierdo con tu amor y tu cariño Tú eres luz que alumbra mi camino Mi paz también, mi gran felicidad Alegras mis noches, todos mis días Tú eres mi verdad, mi realidad De pronto apareciste juancero Como un regalo la lluvia en enero Llegaste del cielo a decirte quiero A cambiar mi amor tan limosnero Te amo y sé que tú sientes lo mismo Me pierdo con tu amor y tu cariño Te amo y sé que tú sientes lo mismo Mi amor, me pierdo con tu amor y tu cariño Me pierdo con tu amor y tu cariño Me pierdo con tu amor y tu cariño Si de música sonidera se trata Revilla Records es la marca líder Busca nuestro logotipo en YouTube, Spotify Y en todas las plataformas digitales Porque seguramente es un bombazo Revilla Records Subtitulado por Jnano